Estamos en el Muestro del Rosario, este es el lugar más fotografiado de Brujas. Mucha gente, mucho turismo, chocolatería, cerveza, todo, todo. Buen día, llegamos a Brujas, vinimos en tren desde Bruselas, es una hora de viajes, súper cómodo desde la estación Midi. Vamos a caminar un poco, vamos a recorrer esta ciudad que dicen que es una ciudad de cuentos. Y sí, hasta los árboles parecen como de película. Muchos dicen que es la ciudad más linda de Venequil. Dicen que la ciudad medieval mejor conservada es patrimonio de la humanidad también. Todo muy muy bonito, desde que llegas ya empezaste a tocar fotos como loco. Vamos a caminar, está llena de canales, también le dicen la Venecia del Norte, así que todo eso es lo que vamos a ver hoy. ¡Empezamos ya! Y acá se entiende por qué dicen que es una ciudad de cuentos. La verdad que sí, es mucho verde, los canales, la verdad que todo es de ladrillo con tejitas. Los barquitos, los gansos, los cines. Sí, no, es todo como que vas caminando por un cuento, una película medieval. Acá hay un negocio del clásico de Bélgica. Chocolates y cervezas. Chocolates y cervezas. Clásico, clásico. Combinación perfecta. Esta es la calle principal de Brujas. Mucha gente, mucho turismo, chocolaterías, gofles, cervezas. Todo, todo, todo. Pero mucha gente, ¿no? ¿Qué es eso? Son como merengues gigantes con distintas cosas. Chocolate, en la que tienen una rodaza de naranja. Sí. ¿Qué le parecería, no sé, cacao? Canela. Canela. Raro igual, ¿no? Pero lo ves a rico, seguro. Seguro. Canela. Ésta es la iglesia de Nuestra Señora de Brujas. Tiene la segunda torre de la Vija más alta del mundo. La torre tiene 120 metros y la iglesia de estilo gótico. Y adentro tiene la Madonna de Mármol de Miguel Ángel. Si vamos a entrar a verla, está muy linda. La verdad que se ve desde que entras a la ciudad. Es enorme. Esta reliquia contiene un hueso de la mano de San Antonio. Y para brujas es el patrón de la peste. Se lo invocaba para proteger a la ciudad de esa epidemia. Interesante. También hay una estatua de San Antonio. Acá siento que me meto en un castillo. Que van a venir los guardias. Sí, mira. Este es fiesta. Por Dios. Esta era una casta. Gente de mucho dinero. Como está tan cerquita de la iglesia. Dicen que esa gente iba a la iglesia en pijama. Porque bueno, tenían mucha plata, mucha influencia. Y podían hacer lo que querían. Una buena historia ahora. Qué casita, ¿no? También dicen que fueron los inventores y los conservantes. La juntaron con la pala, como decimos en Argentina. Estamos en el Muelle del Rosario. Este es el lugar más fotografiado de brujas. Es difícil sacarse una foto, pero si puede. Y por acá pasa el Disper, que es el canal más importante de brujas. Que es precioso y es lindo de día y de noche. Y de noche es divino también para sacar fotos. Esta que vamos acá es la Grothmark o Plaza Mayor. Está rodeada de edificios medievales. Es para mí la parte más linda de la ciudad. Tiene las vistas más bonitas. Y está coronada por la Torre Belfort. Que es la que tenemos acá atrás. Un ícono de la ciudad. Es una torre campanario. Se puede subir hasta arriba. Son más de 300 de canoles. Así que no va a ser nada fácil. ¿Ha subido a la torre? En la guía pone que vale la pena. No hace falta que suban. ¿Por qué? Hay una inmensa escalera de caracol. ¿En serio? ¿Qué es lo que intenta decirme? Que parecen elefantes. Que también fue escenario de una película muy famosa con Colin Farrell. Que se llama In Brute. Que si no la viste, yo la recomiendo. Después de matarlo, volví a casa a esperar instrucciones. Ir a brujas. Brujas. ¿Brujas dónde está eso? En Bélgica. Todas las fachadas medievales de esta plaza son espectaculares. Y es un poco el corazón, el centro de Brujas. Este es el ayuntamiento de Brujas. Es considerado uno de los más antiguos y es todo estilo gótico. La verdad que es muy, muy bonito. Está en la plaza pública. Esta es la iglesia de la Santa Sangre. La basílica de la Santa Sangre del siglo XII. Muy, muy antigua. Y tiene dos iglesias, una en cada piso. La del piso superior hay una polla con sangre que dicen que es el creyente. Vamos a ver. La entrada a ambas es gratuita. Cuando subimos al segundo piso, notamos que la iglesia está mucho más decorada, con más detalles. Y allí es donde se encuentra el relicario con la sangre de Cristo. Se puede ver en forma gratuita también, pero si querés, podés dejar una colaboración. Esto debe ser el local de McDonald's más raro, más lindo, más lindo del mundo. Impresionante. Bueno, entramos al McDonald's para ver cómo era. Adentro es súper moderno. Todo moderno, todo moderno. Una decepción, pero bueno, afuera es espectacular. Afuera es muy lindo. Esta es la Catedral de Brujas, la Catedral de San Salvador. Es la iglesia más antigua. Es en estilo gótico también. Tiene una torre también de 100 metros. Y ahora vamos a entrar a verla, a ver qué tal es. Vamos. Vamos. Estamos buscando una cervecería puntual. No estamos seguros de que sea acá, pero vamos. A ver esta belleza. ¿A qué sabe? Sabe a vacaciones. A felicidad. A felicidad. Una de las visitas de Liga de Gran Bruja de venir a visitar esta cervecería. Tiene la fábrica. Se puede hacer un recorrido por la fábrica. Tiene un niño, una parte de recuerdos, un gift shop. donde venden cosas muy lindas para comprar y tiene este patio donde estamos nosotros muy lindo, ahora que está lindo que hay sol, y si no también tiene un espacio adentro donde se puede incluso hasta comer algo ahí adentro, también está lindo hasta acá llegó el video desde Brujas, no te olvides de suscribirte, dejanos un like comentanos que fue lo que más te gustó y si te quedaste con ganas de ver algo más de Bélgica, mirate alguno de estos dos videos, chau chau